En esta ocasión vengo a hacerles un video tutorial, voy a hacer este video tutorial por una pregunta que me hizo mi hermano y amigo Alberto Merino Ruiz Ruiz o Ruiz brother, bueno, así como dicen tu Facebook La pregunta que él me hizo fue, ¿hay alguna forma de grabar el video en el ordenador con Vmix sin lanzar en directo? Entonces, él me hizo esta pregunta y yo le contesté que sí Entonces él me dice, ¿tienes algún video tutorial hecho? Yo creo que si tengo un video tutorial, lo anduve buscando en mi canal en YouTube La verdad que no lo encontré porque creo que también hay algo otra Saludos a mi hermano Pedro Plancarte Hay algo otro, por ahí creo que fue mezclado con algo otra cosa que hice el video tutorial Entonces por eso no lo pude encontrar Ok, entonces vamos a hacerlo ahorita de que sí se puede grabar el video en el ordenador Sin necesidad de tirar en vivo lo que es el stream de Vmix Ok, nos vamos a nuestro Vmix, en este caso yo tengo la versión 19.0.0.28 Pues está en beta, ¿verdad? Pero yo la tengo ya Ok, le vamos aquí en adherir input, o sea añadir entrada Aquí lo tengo en inglés Lo vamos a donde es Perdón Vamos a lo que es la grabación, perdón, ya me quería confundir Ok, nos vamos entonces aquí donde dice record A veces de repente tal vez si lo tienes en español te va a salir registro o algo así Entonces nos vamos Aquí le damos donde dice configuración de otras opciones Le damos clic ahí Luego buscamos el formato en el que queramos grabar Yo siempre pongo MP3 720 Yo puedo grabar a mayor calidad porque tengo la licencia HD aquí, ¿verdad? Ok, tengo la licencia HD Pero la vamos a dejar ahí en 720, 480 Y aquí yo le pongo MP4, ¿por qué? Porque si yo le pongo en el formato AVI Cada video, aunque sea de unos pocos Por decirlo así, de algunos pocos minutos Me va a salir de 2, 20, de 5, de 10, de 15, hasta de 30 GB o más Entonces yo le pongo un formato que no me vaya a pesar mucho Que es MP4 a una calidad estándar y me sale grabado en buena calidad Ok, la configuración, pueden tomar una captura Aquí la configuración que mantenemos aquí es una buena configuración Para que ustedes la puedan configurar de esa manera Ok, luego le damos, aquí usted quiere un destino Donde se va a guardar su video o que va a capturar O que va a grabar Pues usted puede buscar un destino Le damos aquí en buscar Aquí usted puede crear una carpeta en algún lugar Yo voy a crear una aquí Le vamos a poner Demo Le vamos a poner demo solo para que usted vea demo La dejamos ahí en demo Y luego le damos doble clic ahí Para que se vaya a guardar en demo Aquí en demo se va a guardar lo que nosotros vamos a capturar Ok Ya lo tenemos aquí dice Mire, demo Aquí es en documentos, en Vimix Stories Usted puede armar otra carpeta La puede poner en escritorio Puede ser capaz de ponerle en escritorio Y solo guarda el directorio Ok, aquí lo guarda Ya pone en escritorio y todo lo demás Mire, esto es capaz de hacerlo ¿Cómo se puede hacer en el escritorio? Bueno, muy fácil Mira, te das aquí Bruxet Le damos en el escritorio Y aquí nosotros podemos crear una carpeta En ejemplo que yo lo quiera guardar en Vamos a hacer aquí Videos grabados de Vimix Le vamos a poner una carpeta nueva Depende de donde tú quieras guardar los videos Videos guardados O grabados en la cosa Videos grabados de Vimix Ok Ahí lo tenemos Le damos doble clic Le damos guardar Entonces ahora nos va a aparecer aquí ya Mira User Bros Desktop Videos grabados de Vimix Ahí se van a guardar los que capturemos Ok Vamos a hacer una captura de mi cámara Para poder A ver si es cierto que se puede grabar Mi cámara tengo una Logintage HD 720 ¿Verdad? Le damos aquí Solo voy a grabar Nomás voy a grabar video Audio no voy a grabar Ok Entonces aquí miramos Aquí tenemos Esto no lo he lanzado en vivo Aquí está lo que yo estoy hablando en este momento Vamos a ver si lo podemos grabar Le damos clic en record Y aquí vamos a ver si lo podemos grabar Aquí lo tenemos Ok Ahora vamos a darle clic en record nuevamente Para cortar la grabación Le damos que sí En stop Ahora nos vamos para el escritorio A buscar esa carpeta que dice Videos grabados de Vimix A ver si la verdad aparece Por aquí lo tenemos la carpeta Aquí está el video Vamos a ver si reproduce El video Si realmente lo grabé Aquí está el video Vamos a ver Perfect Ahí está el video que acabo de grabar Entonces Si funciona Grabar desde el programa Vimix Sin lanzar La Sin lanzar Sin lanzar el streaming en vivo ¿Verdad? O hacer la grabación en vivo Espero les ayude Espero Estos videos tutoriales Que los hacemos con mucha pasión Con mucho cariño Con mucho amor para ustedes Espero les pueda hacer Servir Y les sea de Pues de mucha ayuda para ustedes Así que mi hermano Carlos Ya te enseñé Cómo poder configurar Cómo poder grabar Perdón Videos en el ordenador Con Vimix Sin lanzarlo en directo Así que espero este video Les ayude Recuerden Suscríbanse a mi canal Muy pronto Les pido también Que me den like A mi página de fan Que dice Carlos Vázquez Muy pronto estaremos Haciendo conferencias De cómo montar tu negocio Por internet Cómo trabajar desde casa Y cómo usar la tecnología Para ganar dinero Desde casa Recuerda Te saluda como siempre Tu hermano y amigo Carlos Vázquez Administrador Y CEO De Proca Producciones Eduardo Vázquez Os Now There we go Schnauz